El Museo Histórico Militar presenta su exposición acerca de las milicias urbanas de Cartagena. A través de armamento, banderas y uniformes rescatados del archivo municipal, se muestra el sacrificio de muchos vecinos de Cartagena que, sin ser militares, defendieron la ciudad entre el siglo XVII y el XIX. Una vuelta al pasado con la que conocer parte de nuestra historia. Parte de la historia de la ciudad y, como digo siempre, es parte de la historia de España. El Museo Histórico Militar pone en marcha una exposición acerca de las milicias urbanas de Cartagena. Viene a explicar claramente cómo esta ciudad está totalmente unida al ámbito castrense. Tiene que asumir su propia defensa cogiendo, en este caso, las armas. Y lo hace remontándose al periodo que comprende entre los siglos XVII y XIX. En este caso, Cartagena tiene una parte muy importante de su historia, que fueron las milicias urbanas, como hubo en muchos sitios, en algunos sitios provinciales, más tarde. Pero, en principio, Cartagena fue de las primeras. Es una de las situaciones históricas que convenía poner en conocimiento del público en general y, sobre todo, del público de Cartagena. En diferentes épocas, los ciudadanos eran elegidos por sorteo para defender la ciudad cuando había falta de militares. Porque el ejército, la guarnición, tiene que marchar a la guerra. Son los vecinos de Cartagena los que tienen que asumir la defensa de la ciudad, pero no para defenderse de un ataque sobre ellos, sino para defender la posición de España. Esa labor la van a hacer zapateros, chocolateros, carpinteros, pasteleros, agricultores, que tienen que dejar sus labores para incorporarse a esa milicia. En la exposición hay presentes documentos, maquetas, armamento y banderas históricas que nos ayudan a trasladarnos a la época. Teniendo en cuenta la cantidad de documentos originales que hay sobre todo este tema de las milicias urbanas de Cartagena, pues una serie de documentos, las banderas originales y, pues bueno, la exposición se ha complementado con material, algo de material del museo, como armamento y alguna maqueta. Hasta el próximo 18 de mayo la milicia urbana de Cartagena será protagonista en el interior del antiguo parque de artillería. Gran oportunidad la que tiene Cartagena de tener en estas dos instituciones, tanto el Museo Histórico Militar como el Archivo Municipal, pues una muestra como la que se presenta. La exposición se puede visitar de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y las 2 menos cuarto del mediodía de forma gratuita. La exposición se puede visitar de lunes a sábado entre las 10 a 2 more' las redes de Cartagena. La exposición se puede visitar más cómodelación artista en el cine.